Vende para mis cegados los peques de la raza Tamores Guacharaca Platillazo Acordeón Échale sabor México mi nación Colombia mi corazón ¡Vaya! Si tú te vas ya todo terminó Como dices Chucky 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 Farmacios de la mía de Iztapalapa Y seis Hugo Borros y el locos Lexisius Vix Pedro P Chulo de la Corrión El Nesas El Carte Todo el Carte de Iztapalapa Guarrios Javios Van Pequeños Santasmas Borros Evese Niñas de la cincuenta y siete Escandalocos La Corrión Palmoncho Ema Tiburón Cine Atizapán Vix Vamos a echarle sabor esa noche Valgordo, Tubo, Sendale, Chino, Vicky, Daniel, Guerrero, Ramas, Rillato de los Chacales ¿Cómo dices? Te va, ya todo terminó, no creas mujeres te voy a buscar ¿Cómo dices? No creas mujeres te voy a buscar, porque feliz a tu lado he sido aquí Quiero casar, porque no va a pasar Todos los aferrados de Emiliano Zapata BBK, CRG, AF2 Sabrosos Dice 7 por 12 y 1 Como payasitos del barrio ninguno Mauro, Hugo, Isaías Alejandro, José, Carlos, Francisco y Sergio Ángel, toda la banda de San Vicente, Tlaxcala Fiz Pedro Pérez La compra Sabor Todos los tiernos de Huehuetoca Morales, Coquis, Shubi y Edwin Queplacosos, Vigos, Fox, Rules, Netos La Marilú, Sonido La Rosa Sonido Zorandillano Producciones y Nusión La Big Mama Su Sobrinini y Valeria De por vida Mix Pedro Pérez La Marilú, Sabrosos Y hay gol famoso Pocaluz Lago del fondo Toda la banda púrpura Y hay con mi compañito el Pocaluz Mix Pedro Pérez La Marilú, Ayer en el Peñón de los Baños La Marilú, Ayer en el Peñón de los Baños La Marilú, Ayer en el Peñón de los Baños Vale ganas de cotiznón De Luis en la Meca, Meca Con mucho, mucho, amor De Moallito la Bella Con Luca México, Chico Zénez Otra mujer que te voy a buscar Otra mujer que te voy a buscar Fuerza C, Charriz Feliz de Tessayuca Toda la banda del Texcongo Siempre la changa, siempre la conga Mix Pedro Pérez La conga Sabrosos Cotizados de Coacalco Chegos Monseñor Saiz Yeli Ajá Ahí va para la comadre Anita Para el sonido patnango Ahí en Galalba Las Cerezas Celicirillo Ajá Toda la banda de la racona El Bomba, el Catarro Nicolás, el Manolo Y Gabriel de la Pantimedia Toda la banda de la Pantimedia Ese bomba Mix Pedro Pérez La conga Para Omar de la Pantimedia Toda la gente de la racona Alejandro Todos los niños activos Pequeños gilers San Felipe del Progreso Estado de México Se va Toda la organización Warrior Warrior Santa Losa Video filmaciones de Mix Pedro Pérez La conga